¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu Esperen tener un día bastante, bastante bueno En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer Todos los desafíos de la semana 10 Los desafíos legendarios Y todos los desafíos épicos Así que vamos con el intro y les voy a enseñar Cómo hacer todos uno por uno Así que ¡Vamos! Perfecto amigos, para hacer estos desafíos Vamos a empezar primero Con los legendarios Y el legendario nos dice que tenemos que destruir Sofás, camas o sillas Para eso les recomiendo que caigan En cualquier zona con muchas casas Como puede ser parque placentero Metrópoli mercantil, albercas adormecidas Hay muchos lugares Y ya que vengan a estas casas Vamos a ver que tenemos de verdad Demasiadas sofás, camas y sillas Podemos estar destruyendo de todo Este va a ser un desafío Que va a estar hecho por varios pasos Eso quiere decir que No lo vamos a sacar todo de una vez Sino que tiene 5 pasos Como todos los demás desafíos legendarios Y esta semana vamos a ver Que los pasos nos dice El primero son 20 El segundo son 40 El siguiente son 60 80 y 100 Vamos de 20 en 20 Entonces una vez que completemos Esos 100 Vamos a ver que tenemos el desafío No los podemos hacer todos en una partida Mínimo tienen que ser 5 partidas Y cada una estar destruyendo 20 de cada esto Una vez que lo hacemos Vamos a conseguir de verdad Bastante, bastante XP Ahora si vamos con los desafíos morados Este primer desafío Que es épico Nos va a decir que tenemos que consumir alimentos del suelo Para eso les recomiendo venir aquí a la granja Una vez que venimos aquí a la granja Vamos a ver que aquí tenemos una cantidad increíble de alimentos Hay muchos lugares donde lo podemos hacer Pero aquí hay bastantes Por ejemplo Si nosotros nos venimos a la parte de acá atrás Vamos a ver que podemos ver que hay cajitas Que nos dejan alimentos Vamos a poder ver que también hay lugares donde podemos encontrar alimentos Como pueden ser estas cajitas que tenemos aquí Si nosotros podemos buscar Vamos a ver que aquí tenemos algunas Acá también tenemos algunas más Y alrededor de toda la granja vamos a tener más Nosotros podemos estar consiguiendo de aquí O ya de por sí en la parte de atrás Es la zona donde está lleno de manzanas Toda esa zona va a estar repleto de manzanas Las cuales las vamos a poder consumir Y poder hacer el desafío lo más rápido posible Para hacer el desafío Nos van a pedir que consumamos un total de tres alimentos Y para eso yo les recomiendo que se hagan un poco de daño Y ya que se hagan daño Pueden estar consiguiendo más alimentos Como ven hacemos una caída Y podemos estar llenando la vida con esto Bastante fácil Bueno eso sería el primer desafío Ahora vamos por los demás Bueno amigos para este desafío Tenemos que hacer eliminaciones con armas comunes Las armas comunes son las armas grises Para eso les recomiendo que empiecen la partida En solo duos o squad Ya que son los únicos lugares Donde vamos a poder sacar las armas comunes Las armas que vienen en refriega por equipos Que es 15 contra 15 Son en automático de rareza azul Entonces no vas a poder hacer este desafío Necesitamos que las armas sean grises completamente Como esta que tenemos aquí Entonces tenemos que llegar Tomar una gris Y hacer alguna baja Bastante fácil Como empecemos alguna partida Agarramos con la primera arma que veamos Que sea gris Y eliminamos al primero que tenga encima Ya con eso haremos este desafío Bueno amigos para el segundo desafío épico Nos dice que tenemos que darnos un chapuzón En albercas adormecidas Albercas adormecidas Es la zona que estamos viendo aquí abajo Y para hacer este desafío Vamos a tener que ir a una de las albercas Que se encuentran atrás Hay dos Como ven en el mapa Aquí está la primera Y ahí está la segunda Lo que vamos a ver Es enseñarles la ubicación de cada una Aquí está la primera Y la segunda se encuentra acá Para hacer el desafío Y hacer el chapuzón Simplemente tendremos que construir Una pequeña rampa Para hacerlo desde muy arriba Vamos a agarrar un poquito material Ya que tenemos material Simplemente vamos a hacer Nuestra pequeña rampa Para poder caer exactamente En la alberca Y tenemos que saltar Con eso tendremos nuestro desafío De datón chapuzón Es evitar el daño de caída Cayendo en una de las albercas De albercas adormecidas Con eso tendremos nuestro desafío Bastante sencillo Este siguiente desafío Nada más nos dice Que tenemos que estar bailando Cerca de parque placentero Entonces nada más Tendremos que hacer algún gesto Estando cerca de parque placentero Y ya Bueno parque placentero está acá Nada más estoy bailando Estando cerca de esta zona Está bastante fácil Con eso tendremos nuestro desafío Para este siguiente desafío Nos dice que tenemos que hacer 300 puntos de daño Cuerpo a cuerpo Y para hacer cuerpo a cuerpo Tiene que ser con el pico Nosotros tendremos que venir Y estar acabando A tres personas Con total Para poder hacer este desafío Bastante sencillo Nada más tendremos que Estar muy atentos A que no nos están haciendo Mucho daño O lo podemos hacer En refriga por aquí Pues ya que es un lugar Donde podemos tener Repariciones limitadas Entonces Estar muy atentos A que tenemos que hacer 300 Con tres enemigos Tendremos el desafío Completamente cubierto Bueno amigos Para hacer este siguiente desafío Tenemos que mejorar Un arma Como ven Hay algunos vendedores Como es palito de pez En el cual puedes hablar Y te va a mejorar tu arma Te cuesta 145 de oro No todos los vendedores Lo hacen Ahorita les enseño Por ejemplo Venimos Mejoramos nuestro arma Y con eso Ya tendremos nuestro desafío Completado Uno de los casos De que no todos los vendedores Te mejoran tu arma Es por ejemplo Ahorita en acantilados arenosos Palito de pez Mejora el arma Pero si venimos Acá atrás Y nos vamos con cura Cura no nos mejora el arma Ven aquí está Venimos con cura Como ven No nos mejora el arma Para esto yo les recomiendo Palito de pez Palito de pez Tiene dos respawns Bastante fácil Para que lo encuentren Es acantilados arenosos En esta zona Y el segundo Lo va a tener En castillo coral Lo va a tener Más o menos En esta zona En la parte de arriba Del castillo Todo esto Vamos a tener A palito de pez Bastante sencillo Unas que mejoramos El arma Y ya tendremos Listo nuestro desafío Para este siguiente desafío Nos dice que Tenemos que eliminar A cinco guardias De IO Los guardias De IO Son los guardias Que de repente Aparecen en ciertas zonas Del mapa Y de repente Salen tres Como esos que estamos Viendo en pantalla Para hacer nuestro desafío Nos dice que Tenemos que eliminar A cinco De estos guardias Entonces Tienen que ser Dos de estos Conjuntos Nos eliminamos Y listo Con eso Yo creo que Los podemos hacer Si los estamos Cazando bien En una sola partida Si es que Nos estamos Este Si no los encontramos En dos Pues este Partidas Probablemente Lo podamos sacar No está muy difícil Este desafío Nada Hasta que Estarlos Cazando Y con eso Tendremos el desafío Yo les recomiendo Que consigan Los que tienen Un respawn Bastante lejos Algunos respawns Que les recomiendo Para hacer este desafío Son El respawn Que se encuentra Aquí arriba En Castillo Coral En esta zona Se encuentra un respawn En la parte de arriba Y otro que les recomiendo Para que se les queden Solos Es en frente De este hotelito Que se encuentra aquí En esta zona Aparece otro Aquí está el primero Bueno aquí está el segundo Y aquí está el primero Esos son zonas Que están muy alejadas Y las personas Normalmente no caen Con esos respawns Van a poder hacer El desafío De los guardianes De Io En una partida O lo pueden hacer En dos partidas No importa Y bueno amigos Con eso Tendríamos Todos los desafíos Los legendarios Y los épicos De la semana 10 Con eso Vamos a sacar Bastante XP Para que podamos Terminar nuestro pase De temporada A nivel 100 Ya que vamos A próxima En la semana 10 Muchos lo van a estar Terminando en esta semana Si no es que ya lo terminaron Espero que este video Haya sido mucho su ayuda Ya saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compartirlo con sus amigos Eso me ayudaría mucho No olviden utilizar el código SASUQV3 En la tienda de Fortnite En caso que quieran Adquirir algún conjunto Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye